Queremos agradecer a nuestro sponsor, la Monkey Planet, que es nuestro lugar preferido para comprar productos de MAI, acá en el Perú, gracias a la gran variedad de productos que tiene y a la gran calidad de productos que tiene. Así es Diego, muchas gracias y nos pueden encontrar en nuestro local físico, que se encuentra en Surco, en la avenida aviación 5177 en el Nuevo Nuevo Guereta, frente a el mellisario, y bueno, también tenemos una página web que es www.monkeyplanet.com, donde pueden encontrar una variedad de productos, no solo MAI, sino de mesa, rompecabezas y otros TSGs, síganos en nuestras redes sociales, muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario, muchas gracias. Bienvenidos a Commander's Crypt, en cada episodio les traeremos la experiencia de 4 amigos juntándose a jugar EDH. Les mostraremos nuestros mejores decks, las jugadas más picantes, y lo más importante, cómo nos divertimos jugando a Commander. Es muy fácil apoyar nuestro contenido, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, háganle click en la campanita, y lo más importante de todo, compartan esto con tus amigos. Y ahora, prepárense para este nuevo video de Commander's Crypt. Bienvenidos a la cripto de comandante, yo soy Sebastián. Yo soy... Yo soy Sebastián, y bueno, empecemos con este emocionante juego de EDH. A diferencia de los otros videos, ahora nos vamos a controlar y hemos decidido a tener un código de conducta en el que todos salen siempre jalados. Hola a todos, un nuevo capítulo de Commander's Crypt. Vamos a jugar un partido interesante, ojalá que esté buena. Yo voy a empezar con Sephara Sky's Blade. Si tengo cuatro voladores, los puedo tapear por un solo mana blanco, y puedo sacar a Sephara de Comand Zone, y hace que todos mis otros voladores sean indestructibles. Solamente los otros, no Sephara. Es un de tribal ángel. Qué interesante. Ya, voy a jugar a Corvolt, Fae, Curse, King. Creo que es así. Cuesta dos incoloros, uno negro, uno rojo, uno verde. Es una criatura legendaria, un dragón noble, tiene flying, y cuando entra al battlefield o ataca, tengo que sacrificar otro permanente. Cuando sacrifico un permanente, le pongo un contador más uno más uno a Corvolt y robo una carta. Este es un deck mid-range. Es asqueroso. Es un deck mid-range, pero que tiene un tema que es tesoros. Entonces, vamos a ver qué tal uno va a rodillar con Corvolt. Ya, bueno, yo estoy jugando a Saksara The Exemplary. Básicamente, lo puedo tapar para agarrar dos manas de un color que yo elija. Y cada vez que casteo hechizos con coste X, creo una Hydra XX. Entonces, el tema es jugar un montón de hechizos grandes, crea Hydra gigantes y no crea todos. Yo estoy jugando Riz Daredim. Lo que hace es crear tokens y doblar tokens, dependiendo de cuál de las habilidades a ti es. Y aparte de eso, es un deck elfos. Entonces, mientras más tokens tengo, más elfos tengo, más maná hago y con más maná, rompo todo. No, no sé qué es nada. ¿Qué vas a romper? No, se tiró de arrojado. No me... No me olvides. Es una clave en cámara. Es una cosa que tengas que editar después. Ya, tiramos a dos. Uno, dos, tres. ¡Veinte! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Empezamos! Robo de turno. Voy a jugar un Carpus and Forest y voy a pasar. Firmagic. Me he dado cuenta que el blanco reto no está muy bien. Dimey, acuérdate, entretropeado y pase a usted. ¡Oh! ¿Dónde es que le atar? Forest. No, no, no. Este es el Guilty. Ah, no. No, sí, es el Guilty. Ah, sí, es el Guilty. Ya, sí, Forest. Ya, Forest. Te veo. Ya, ya, ya. Riz Daredim. Paso. Ya, robo. Primer teclax y esto no uno. Voy a jugar un Plins increíble. Ya. De Ángeles. ¿Quieres? Bueno, que firme mostrar tu Plins. Serra Hacenda. Y paso, organizamos. Robo. Juego un Treasure Bolt. Voy a pagar dos. Haciendo un punto de daño para generar una verde. Y voy a jugar... Silver Library. Y con eso paso. La gente está... Está complicada. Robo. Voy a... Perry Forest para jugar el... Ahí, ¿dónde está? El Dimeer Aquell. Haciendo a tapeado. Y paso. Y paso. Debo descartar el bueno. Ya, voy a descartar en un Silver Growth Chamber. Hala. Sí. Se tocaron dos iguales. Dos Boundlands. Dos Boundlands. Ok. Voy a jugar... Un... Seguro libre. Voy a tocar dos. Me gusta más esa que esta. Alucinante. Y solamente cuesta... Diez centavos. La verdad, voy a jugar... Three Biscis. We're made from Forest. Y dice, three Biscis cuesta cinco millones de dólares. ¿El Alfa? ¿El Alfa? ¿Dónde dice el Alfa? Qué raro. Por favor. ¿Ustedes no tienen eso? Voy a buscar... Temple Garden. ¿Va a entrar a tapeado o a tapeado? Voy a entrar a tapeado. Andame bajando dos días. Para dos días. Entro a tapeado. Voy a pagar uno. Voy a jugar... Wireview Symbiote. Lo que hace es que, a vez que regreso un Elfo a mi mano, puedo tapear una criatura. Dale. Dale. Creo... Voy a jugar un Ancient Tomb. Voy a... Pagar tres... En dos días. Por Mentor of the Meek. Uff. ¿Qué hace Mentor of the Meek? Cuando otra criatura con poder dos o menos se entrega del film... Pasa uno. Puedo pagar uno y robar una carta. De cualquier error de los jugadores. No solo los tuyos. André con sol. A ver. Y con eso voy a atacar a Sastrián. Con un 6-6 volador. Con Light Link. No pasa mucho. Y paso. Ya. Voy a destapegar. Va a trivir. Ya. Resilvo en la Ivory. Voy a robar tres cartas. Ya. Voy a robar dos cartas. Voy a apagar un anza. Voy a apagar cuatro vidas. Por encima de Rey. Voy a jugar un Command Tower. What to do. What to do. Voy a apagar seis pepas de todas maneras. De todas maneras. Entonces. Voy a apagar dos. Y voy a jugar Demonist to Tor. ¿Se puede resolver? También. Voy a apagar una vida. Para agregar un maneras. Y voy a jugar a Raba. Y paso. El monito. ¿Vas? Raga bam. Raga bam bam. Todas sus cartas. Cuestan más de 50 balones. Vaya. En el Forest. Nuestro. Voy a apagar uno. Este. Azul. Y el pez caído. Y paso con eso. Despapos. Promo. Woobie. Voy a apagar. Un Unchant. O algo que no sea criatura. Samus Perry. No. No voy a alimentar tu tontera. Este. Voy a apagar. Tres. Ok. Por. A. Mi amiga. Marwin. The Nurturer. Uy. Bueno peligroso. No es peligroso. Y con eso. Bueno. Bueno peligroso. Voy a. Bueno. Vas a ver. Con esos peligroso. Por lo que lo puedes saber. Tateo. Y robo. Bueno. Pero si no tiene counters. O sea. Ahorita solamente me da un. Un maná. Y de Grange. Tateado. Lois. Alisamo se celebra solos. No es. No es. Calientarse. Pago uno pagando la rémora. ¿Cuesta cuatro? Cuatro. Pago uno por Lantax. Y a este. Como no pagas. Roba una carta. Eres una persona. Un mal amigo de equipo. Y le pido a Sebastián. Por hablar. En respuesta. Pago uno y sueldo. Ya no seguirías. Que ya me la subí de hecho. Sabía. ¿Tú qué crees? En respuesta. También roo una carta. Por una rémora. Me obligas. A hacerlo. Robar cartas. Destapeo. Voy a triggar a Sylvan Ivory. Voy a. Verlo. Entonces. Voy a robar. ¿Verdad? Tome en consideración que. Destruido la amenaza. Que dura hasta el turno seis. Por lo menos. Creo que voy a. Robar una más. Voy a perder cuatro días. Esta también me está asustando. Ya. Voy a pasar al combate. Y te voy a atacar. Con Rao. Me he visto como ya. Me he dado. Atacar dos. Cuando hago daño al combate. Creo un tesoro. Y. No sabes lo que haces. No sabes lo que haces hermano de Rao. Pero me haces. Me haces grande. Pero como se hagas. Y voy a exiliar. El top. Voy a exiliar el top de. Tu deck. Land. 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 El alien farmland. ¿Qué haces ese pedazo de. Es un. Es un. Wafer as well en verde. Un putter. Run into play attack. ¿Qué haces ese pedazo de. Mierda. Jajajaja. Nada. Es un ram. Super útil. Mucho mejor que cualquier otro. Ramp que haya. Ya voy a. A par tres. Y voy a jugar a. Tireless. Tireless. Provisioner. El. El. Tireless. Provisioner. Y. Voy a jugar un land. El turno. Voy a crear otro tesorito. Los. Dos. De ahí voy a. Por si acaso. Los que están viendo. Este es un turno corto. De Diego. Mientras más avance el juego. El próximo turno. Cada turno va a durar. El próximo turno. De cinco a quince minutos. Ya voy a. Este. Usar un tesoro para crear un mana verde. Y voy a cacer este patrón. Porque no tengo nada más que hacer. La verdad que no tengo nada en mi mano. Y. Voy a cacer. Ya. Me toca destapeo. Voy a bajar a una criatura. Vamos a no te ataquen el ram. Tienes que. Tienes que decir si pasa o no. Si. Si traerá tu. Escavo. Ay que ta madre. De ahí es a la beginning of your rapid. No es antes de que. Es correcto. Es correcto. Gracias. Rules. Ya. Voy a. Voy a pagar uno. Este. Probo. Ay. Esto es lo que no. Yo pierdo. Yo pierdo el manano. Cerdo. Pero pagamos el otro. Si. No. No. No estoy en el verde. Ah. De nuevo. Aunque no. Yo me di cuenta que igual estoy jodido. O sea que. Yo puse que estaba haciendo eso con. Si. En esta beta. Si. Paco con dos. Si. Yo ya perdí a no suponer. Con Swampo uno. Solring. Para tres. ¿Qué cambio que estás? Este. No. No. Para tres. Paso. Beast Within por ahí. Voy a jugar un forest. Cero. Ordenadito. Voy a. Topear un. Voy a topear tres. Tres. Voy a jugar Aura Sharks. Y voy a topear. ¿Qué hace Aura Sharks? Aura Sharks destruye un artefacto. Un encantamiento que es que entra una criatura bajo mi control. No. Voy a topear un forest. Voy a casear Elvish Mystic. Cuando entra Elvish Mystic. Le pongo un counter a Marvin. No. Y el Aura Sharks destruye mi simple muerte. No. De ahí voy a. Tapear a Marvin. Por dos. Ya tienes dos manas. Dos manas cinco. Verdes. Dos manas verdes. Perdón. En el aire. No. Voy a regresar a Elvish Mystic. Con Whitewood Symbio también. A mi mano para destapear a Marvin. No. Voy a. Pagar con esto. Voy a. Volver a casear a Elvish Mystic. Eso se va a ir a. Dos. Counters. Y voy a destruir a. Silvan Library. Con el trigger de Aura Sharks. Claro. Y voy a. Tapear. A Marvin. Y voy a tener. Cinco. Voy a tener cinco. Vamos en el aire. Con tres de esos cinco. Me voy a casear. Ruin Rates of Hitly Mock. Que me va a dejar ver las cuatro primeras cartas de mí. Library. Y mostrar una criatura. Y ponme en mi mano. Voy a mostrar a Sakura Trevelder. Sakura Trevelder. Si vieron. A mi mano. Voy a pagar dos. Y las voy a casear. Lo cual va a tirar. Dos cosas. A Marvin. Que se pone un control extra. Y a. Aura Sharks. Lo cual va a destruir. En Lanterns. Y con eso. Voy a pasar. Bueno. Destapeo. Robo. Pago cuatro. Poniendo dos días. Por. Winborn Minus. Y paso. ¿Qué hace Winborn Minus? Criaturas. No me pueden atacar a Minus. Con su controlador. Para E2. Por cada criatura que me ataca. Nois. Ya. Destapeo. Robo. Y no tengo Silo de Negary. O sea que robo como un ser humano normal. Voy a ir a combate. Y. TPO. Ya. Esto acá no se convierte en Twinset. Si. Ya. Exilio la primera. ¿No? ¿Te cae? Si. Si me cae. Entonces te caen dos. Voy a crear un tesoro. Y. Exilio es la primera. Y la puedo pagar. No. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es esto? Las mejores cartas de mi. A ver. Que doblan. Flourishing. Las equisando a la cierra. Si. Cuando casas un permanente con mana cost X. Doblas el value of X. Igual para un instant no sorcery, ¿no? Do not. Ah, no. Lo copias. Lo copias. Igual sea que era exilio. Si. ¿Ya? Voy a pagar dos. 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 Por. Si lo sacro. Primordion. Ah, ya lo hace. Claro. Cuando lo des... Cuando lo des... Cuando lo des... Cuando lo des... Si lo sacrifico, destruimos. De todo. Un levantamiento. En respuesta al castellano de The Seal of the Mothmore, voy a destapear Idlimo Great Reel of the Sun, voy a crear 1, 2, 3, 4, 5 manás, y voy a regresar con el poder de Warwick, Singuetajish Music a mi mano, voy a destapear a Marwin, y lo voy a tapear por 4, entonces voy a tener 9 manás en el aire, con... Espérate, ah, esto se va. Si, solo me necesitaba 3 porque pensé que lo podías, bueno, ya lo hice, este, voy a usar 3. Si quieres un T-Caxi, un T-Caxi, revuelve la carta que esta acá, este va a estar tapeado. Así, ya, y tapeo esto, creo 5, y tapeo esta pata y creo un... un elfo. Y... o sea, ¿lo puedo destruir ahorita? Está en esta, puede ser el Sorrent o puede ser un tesoro, pero lo puedo sacrificar. Lo puedes sacrificar a la empresa en cualquier paso que va, ¿cierto? Sí. Tú no tienes Sorrent ni nada, ¿no? Sí, eso es gracioso. Sí, eso es gracioso. Destruye tu Sorrent. Lo primero que voy a hacer es sacrificarlo para el suelo de Sorrent. No, pues... ¿Lo he podido destruir en respuesta al sacrificio? No, porque es un costo. Igual ya se sacrificó. ¿Qué te interesa juntarlo si ya se sacrificó? No. Yo voy a pagar 2 para jugar Lightning Grips y de ahí voy a pagar 2 de mis tesoros para sacrificar a Dirigent Farm Hunt, que puedo buscar un Basic, ponerlo tapeado y luego sacaría. Sí. Lo voy a sacrificar. Un Wayfarer's Oil and Stick. Ajá. Y un Verde. Ya este... Espera, espera, espera. No, sí, sí. Por mientras, porque supongo que vas a acabar. Pago 1 y Worldly Tutor, ¿ya? Voy buscando una criatura. Entonces, voy a buscar un Basic Forest. Opa. Eso es sarteado. Y luego eso. Sí, eso nada más. Eh... Cuando entra, el Forest va a tirar el Tyrus Provisioner. Voy a traer algo de todo. Y luego voy a pasar mi Lightning Grips a mi monito pirata. Y voy a pasar. Ya. Y ahora... Soy extraín patroa, ¿ya? Por favor. Steven va al top. Destapeo. Pro... Oh, mira, no me sigo. Y ahora voy a jugar... Voy a pagar dos... Codestive. Y este... Voy a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No me acuerdo bien. Ya, y como tierra de turno, voy a jugar Yabimaya Coast. No. Y paso. En tu ence, voy a hacer dos cosas. Una, voy a tapear Hitymor. Voy a agregar 6. Con esos 6, voy a... Primero... Primero habías usado para... No, no. Usé esto. No, eso estaba tapeado. Usé esto. No, no estaba tapeado. Lo tapeé en ese momento, ¿no? No. Tienes que levantar a una criatura para poder destapear a ese pato. Entonces, no, no. En... Sé que igual lo puedes hacer, ¿no? Lo que estás tratando de hacer. No, porque si no te puedo desapear una criatura y lo que quiero hacer es estos tokens. Sí, pues, no puedo. No puedo desapear los dos. Ajá, claro. Entonces, solamente voy a sacrificar mi Sakura. Sí, por favor. Para buscar un basic. Voy a buscar un place. Y le voy a poner el patrullista acá. Y... Pasa si va a mi turno. Ajá. Aparte, por favor. ¿A cuál Sakura prefieren, no? ¿El original o el de...? El último. La culebrita a mí me gusta. Me gusta este. Sí, yo también prefiero el antiguo. Más... De gustos y colores... No. No. Robo. Ya. Nada, voy a... Primero... A ver... Cinco. Voy a generar... Otro elfo. Me quedan dos en el aire, ¿eh? Ajá. Este... Este... Después... Eso será cinco, ¿no? Eso será cinco, sí. Después... Voy a... a... Elvish Mystic a mi mano. Para destapear... a... Viss. y voy a pagar con Itlimoc, voy a pagar 1, 2, 3, 4, 5, esto será 7, y voy a pagar 6 con la habilidad de Arris para doblar esto, 1, 2, 4, y con eso, con 1 verde, voy a castear la habilidad de Arris Mystic, en verdad será 7, ¿por qué será 7? porque me abrí, 8, 8, 8, 8, ya no puedo activar esto, no, 7 será, no, 8, 8, aquí entran 2, porque lo noticé, esto es un 9, 9, es un 9, 9, no está tuve suficiente amigo, y con eso voy a, amigo blanco, algo, es eso racista, para activar la habilidad de Mentor of Meek, le robó una carta, de siquiera es tierra, creo, tierra, paso, en todo el set, voy a revisar a Elvish Mystic a mi mano, voy a desaperar a Arris, y, y, dale, estapeo, tengo que desaperar los dos, no puedo desaperar los dos en el mismo, porque es 6 más más igual, que interesa, robo, voy a pagar, voy a pagar un Forrest, va a triergar a Arris Provisional, voy a generar un tesorito, A ver, ¿alguien tiene como darse de Marwin? Yo no Creo que tu problema no es Marwin Mi problema es Marwin Mi problema eres tú Necesito hacer daño Para crear algún tesoro Para poder encargarme de todo lo que puedo Si quieres fearme con el tireless Pero con el mono es que me remueba ¿Tú sabes qué significa que va a ganar si hace eso? ¿Es esa trastornada de que se centren en mí? Es un 9-9 Sí, pero no estoy atacando y no tiene trampo Es un maldito 9-9 Es un maldito 9-9 La verdad que esa carta es muy fuerte Marwin, sí Casi me lo... Me aunde con ese de comandar Yo le estaba pensando Pero a mí me iba a dar que... ¿Puedo hacer un take-back, sí? Parecioso ¿Qué tan Penex es? ¿Más Penex que el mío? O sea, solamente es... Antes de jugar mi forest Hacer otra cosa Muy fresco Si no cambia el juego, dale Si quiere verlo Voy a ver que no me voy a parar Ya, este... Voy a parar 3 3 Y voy a jugar a... Shorn ¿Qué hace? ¿Qué hace Shorn? No, buena carta ¿Y la chica qué hace tú, Wayne? Si fuera a crear un tesoro Creo... Un tesoro más También es para food y lo otro, ¿no? No, solo tesoros Entonces voy a bajar un forest Y va a tirar ya no tales provisiones Que le voy a tragar los tesoros Porque va a tirar ya no suave No, tres Eh... Ya Voy a ir a combate Y... Voy a pegarle a... Sebastiano En respuesta al ataque Voy a pegar 6 Voy a tapar a la base Voy a doblar mis tokens Eso se va a 8 Ahora tengo 8 elfos Voy a bloquear con 1 elfo Pues se muere el elfo Eso se va a 12 El elfo se muere Tengo 7 elfo Entonces se muere Rao Y de ahí voy a pagar 3 3 Porque tenemos 1 3 en 3 He dicho 2 Porque se van a pasar Yo voy a pagar 3 Y voy a pagar la Midcook Massacre Por 1 ¿Qué sé? Menos 1 Menos 1 Todas las criaturas Espérate En respuesta Sacrifico a Sakura Traveler Y busco una tierra básica Busco una isla entretapeada Yo también te doy una respuesta Espérate, cuando muere tu criatura no no viene Ah no, porque esto es... No, eso es el caso Vale En respuesta Voy a... Voy a regresar a... Werewolf Symbiota en mi mano con su propia habilidad No, pero ya me hiciste No, además es un elfo Werewolf Symbiota es un elfo Voy a regresar entonces a... ¿Pero ya hiciste eso en... ¿No es un mito? ¿No es un mito? ¿Tú seguro? Sí, es un mito ¿Seguro? Sí, sí, sí Y todo el resto se muere ¿Cuántas? Menos, menos Más 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 Bien, entonces Resuelve el mito Massacre O sea, menos que alguien tenga una respuesta Y mueren 5, 6, 7, 8, 9 Bien, entonces Va a tirar el mito Massacre Y voy a ganar El par de por favor 9 días Eso que saca por esta caraza En second main voy a pasarle... Sí En 40 coques 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 Y voy a pasarle el provisional Y voy a pasarle Destapeo Robo Y ahora voy a pagar 4 Voy a caster a Saxara Saxara Y ahora voy a bouncear a mi Swamp Y voy a caster, voy a jugar, voy a Rob Farm Este... Y... Paso En plan... No puedo Es verdad Nada, pasa Despapón He tenido los 3 bounce lance de mi mana Tengo tanto maná Y no tantas cosas que hacer con él Y... Bueno Voy a pagar 1 Voy a jugar Rift or Redim Esto es un poco más Voy a pagar Otro Para... Un bienestre Que Cuanto más Tengo una criatura Inmenza Y... Gordo Oli Oli Te tengo con un... Con un 880 3 a 14 15 15 15 Ya Y voy a... Champliquear con mi Shorn Entonces cuando Shorn muere Va a traer y llegar a The Meat Hood Massacre Y con eso Porque te vas a perder Una vida ¡Upp! 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 Y con eso voy a llorar Mucho Porque tengo TANTO Maná Y nada que hacer con él Bueno Ya está pego Robo Vamos a un plan Estaba viendo el video anterior Y el gordo agarra y se mete Oye gordo no seas rata ¿Cómo le vas a romper esa? Hay que ser ratas Así se juega Y perdimos el 50% de nuestros viewers Ya voy a pagar 4 Oye no juegas O al final yo creo que lo ve Creo dos soldaditos O dos ¡Sacate! 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 Uno a dos Cuando entre uno Los dos voy a pagar uno Para activar el método de la Muqui Y el otro ¡Sacate! 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 Voy a stopear Y... Agarra por turno ¡Sacate! 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 ¿Qué sería tu asuntivo? ¡3, 4, 5! ¡Sacate! ¡Sacate! No... Por los tokens Pero sí sí... Si resuelve cuando entra Puede ser el propio tesoro No puedo hacer eso Le voy a poner un counter a Corvores y ahora lo vamos a cortar Voy a pasar la botaje A Corvancho Voy a ir al combate y voy a atacar al Sebastián ¿Con cuánto? En ataque, voy a sacrificar un tesoro Vuela, ¿no? 6-6 vuela 6-6 6-6, comandar damage Bueno Ya En mi second main Voy a apagar uno Voy a hacer un run Voy a ponerlo en over else Y... nada, voy a pasar Esto no lo puedo tapear hasta que llegue mi turno, ¿no? Sí Lo tapeo Robo Mejor una isla Está hiriendo todavía, ¿verdad? Sí, es hora de... de regresión, ¿no? Agarro 2 2 Con la activación de Saksara en el stack Voy a... Sacrificar un tesoro con un mana rojo Voy a tirar a Corvore Me da 3 y Corvore con una tarta Ya Y luego un drop de bolas Ooooooh Total... El único que no está haciendo es nada Sí, pero... Solo funciona contra él porque es el único paso Hay que ser rata, tío Hay... hay que ser rata ¿Dónde está a usarlo? Otra día se muere, pues Ya 4-5-6 Sí, sí, pero... Pago... Pago 6 y luego lo testean P***, eso fue como que te mandó la mía, ¿vale? Uhhh... Quedan, quedan, quedan Ya, voy a pagar... Ya paso Ah, murió... Saksara Te veré a Mihook Massacre Llegarás una vida No, entonces... Voy a pagar uno Eso es lo que tú tú Qué sumoso... Es cubido Es cubido Y voy a buscaaaar... Voy a buscar... Voy a buscar... Voy a copiarme el mono y voy a buscar Mentor of the Mic Uhhh, necesito cartas Al parecer... No tengo ni una carta en mi mano Voy a robar... ¿Qué será? Voy a pagar... Un, dos, tres... Voy a buscar... Mentor of the Mic No... Elfos No... Este... Voy a parar... Tres... Voy a activar esto Voy a tener que afinar en un elfo Ahora se activa esto Se activa el... Marrying the Nutrer De ahí voy a pagar uno Voy a robar una carta Voy a bajar mi land de turno Es un play Y no tengo literalmente Cómo hacer que eso se destapeen Qué desesperante Ah... Pico horrible eso de tener un Kiss de Kiss Acá se hace Worldly Tutor por medio de la Mix Si Es que si es que hago... Busco Beast We... 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 Fatih Están bloqueados con un nuevo... Cuando muere... Cuando muere... Vamos a poner... Mira... Voy a... Pasar el turno... Es una cosa tan muy triste... Ya está peor... Me va a jugar el templo de la First God Sí, tiene razón, ¿no? Me hubiese buscado el Sironius Son mucho más lentos O sea... No tenía cartas, pero iba a tener un montón de tokens Sí... Pero... No hubiera tenido... O sea, hubiera tenido que atacarnos... Con el 80-1-1, porque no iban a hacer nada ¿Por qué no iban a hacer nada? No tienes un este... Overwhelming estampillito, ¿verdad? Claro Ah, el Worldly Tutor Sí, el Worldly Tutor Solamente buscar una aticatura ¿No? 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 No se para... Ah, entonces... ¿Puedes darlo? ¿No? Así que me pasa Un escapego Rojo Rojo Voy a jugar Bloodsandmajor Va a trigger a TARDEXprovisional Un muchachillito Cogren una vía Y lo voy a crackear Y eso va a trigger a Core Vault Esto sea 4 Agarro una carta Yo voy a jugar un land, yo voy a jugar un bayou, yo voy jugando 3 en farmland, porque no hay pa'l rank, si eso de 3 visits no me gusta, ya esta por favor si es de 3 visits que vale mas que todo mas trofecho, oye y ni siquiera es alfa, eso va a trigar tal vez es un proxy, porque ni siquiera sería el límite de eso, es del 99, ya va a ser otro tesoro voy a jugar 7 y voy a jugar old no bone, es como se dice es un dragón que tiene flying y cuando una criatura que controlo hace años de combate creo tantos tesoros, tantos, tantos, that many treasures ok supongo que resuelve, y le voy a pasar las botas, no debería supongas nunca, supongo voy a pasar a combate, y voy a, si pero esto va a atacar aquí con core world, y te voy a, ese no tiene flying, no? no, cuando es core world, perdón? perdón, 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 esto será 5, y core world es un 9 y este es un 77, ya me cae, entonces eso me va a generar 16 tesoros, un turno más y pierdo, esto lo veremos ahorita con 16 tesoros, 18, ya, voy a parar 5, esto será 13, ya, entonces voy a, 5 negros, ya, voy a triplicar 5 veces a core world, entonces esto será 10, y voy a robar 5 cartas, ya, al curso fate, y voy a destruir todos los non dragons, all non dragons nada, tranquila, ahora si perdido ahora si perdido este model henna sí щit rojo si perdido, 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 perdido no te hago los pases, no husbands to go ¿estás volver? no puedo eres seguro pagaste por requisitos fate? sí por unos 5 te puedo si te supongo que en blanco da 바�um ahora se 열ó entonces está terminada No me digas. Voy a pagar 7 rojos. La próxima vez queda ese core roll. Se ha dado diferente, pero no. La próxima vez yo siempre digo. Esto se va a 6. Pero no son pic... 7 ya. Entonces esto se va a 17. Solamente no nos molesta. Y voy a pagar 7 cartas. 1... 2... No va a ir ya. Bueno, a ir ya va a mejorar bastante con las cartas que me digan. Me dicen más interacción. Tengo 7 manorros en el aire. No. Voy a craquearlo más. Sí, compré. Voy a grabarlo más. Por uno negro y uno cualquiera. Esto se va a 19. Tengo 2 cartas más. Con esos 3 voy a jugar a Mehen Divo. Me quedan 7 rojos en el... Guardo, explica qué es lo que hace Mehen Divo. Cuando cualquier jugador sacrifica un permanente, Mehen Divo le hace un punto dañado a cualquier tarjeta. Con los 7 que me quedan en el aire, voy a jugar Brazos Bounty. Y por cada LAN que controlo creo un tesoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Voy a crear 7 tesoros. Es decir, 7 pepas. 10. No tienes ningún counter en todo esto, ¿no? Sí, tengo como 4 o 3. Pero están ahí. Sí, están ahí adentro. Están ahí adentro. Están ahí adentro. ¿Por qué no se destruye esto? No se destruye por separado. Sí, están ahí. No me quedan. Voy a crackear 3. Ah, ¿cuántas criaturas murieron? Uy. Yo tenía... Yo tenía... 3. 1, 3, 4, 5 criaturas. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 9, 10, 10, 10, 10 Y todos perdemos una vida ¿Verdad? Voy a traquear 3 tesoros, se va a 7 Ya, pero Puedes hacer 10 pepas hasta ahora que Espérate, no, no, porque O sea, castille este Después de sacrificar los tesoros No, pero después jugaste Braff bounty Eso crea los tesoros, que los acabo de crear, todavía no los traqueó No, claro, pero tenía 7 Tenía 10 manas en el aire ¿Pero jugaste esto? Juegué eso, porque me tocó Me tocó con una robada de los Rompiste todos los tesoros antes de jugar Y bueno, que ha quedado 3 Le voy a hacer este 3 pepas Voy a hacer 3 pepas aquí 1, 2, 3 Y voy a robar 3 cartas Y esto se va a ir a 22 22 2 cartas 1, 2, 3 Con esos 3 voy a jugar Asus Attack 2 Voy a sacrificar un tesoro Para generar un managra de Lo traigo de acá Lo traigo de acá Un managra en el aire Agarra una carga por Corvolt Voy a Corvolt y Tutor Ese fue el momento, en el que el resto dijo, no quiero jugar Magic nunca más en mi vida. Puedo cargar el resumen escalefón, eh. De todas las cartas del deck. No, es que la puede volver a cacer y volver a cacer sucesivamente todas. Si. La puede sacrificar y volver a cacer. Es un chomo. Pero van a tratar de hacer algo como me dijeron. No. Pongo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero tiene tesoro. Si, pero tiene 6. Voy a crear un tesoro. Va a generar más. Va a generar más. Va a generar más. Va a generar 4. Va a generar más. 4. Una carta. Con ese me ha dado un corazón al red. Esperate, esperate, esperate. Cuando tu sacrificas, ¿cómo funciona esto? Cualquier permanente. ¿Cualquier permanente? No, no, no bajamos. Yo elijo un target player. Ah, ok. O un target turn. O cualquier target. Cualquier target. Ah, ok, ok. Entonces, ¿a quién le bajaste? A quién le bajaste. A mí. Sí. Voy a pagar un mana rojo. A menos que te veas infinito. 5. A una pepa. Y con ese mana rojo. Ahí, robo una carta. Voy a bajar. Y con ese mana rojo. 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 Sube a tres. Sube a tres. Dos rojos. Ya. Sube a siete. Seis, siete ocho cuadros. Y tienes que elegir este target para el Mejem. Sí. Fuego dos cartas. Dos. Y voy a activar el Encore de Impulsive Preferred. Y va a crear un Impulsive Preferred por cada oponente. Ok. Va a crear tres. Va a crear tres. Finalmente. Sube a la Ipe. Ok. Vamos a crear tres, inclusive Preferred. Ah. Que entran atacando, si pueden. Pero ya pasó un mil% a c. Ya. Nos voy a sacrificar para el Asno Saltar. Los tres. O sea, tres puntos de daño a alguien. Con los tres, va a crear tres tesoros. O sea, seis. Y los va a sacrificar acá. Entonces tenemos. ¿estos no se exilian o simplemente van al huelguero? estoy sencillo, tengo 6 manas sin coloros voy a usar estos 6 manas sin coloros hasta cuando estorbeo con... él ya me muero más 2 manas sin coloros, que será 4 2 papers, que será 10 2 cartas, 6 manas sin coloros más 2 manas negros en el aire voy a usar 3 de esos más el mananero, voy a jugar a... que es una criatura que controlo, muere, creo un tesoro y con el mananero que me queda y uno de estos voy a jugar a Rasenblingskeleton ya te hace infinito y ganaste si, entonces lo que puedo hacer acá es sacrificar a Rasenblingskeleton a Rasenblingskeleton explica que es lo que hace Rasenblingskeleton pago un coloro y un mananero y lo puedo regresar a Rasenblingskeleton ya, entonces lo voy a sacrificar a Rasenblingskeleton a Rasenblingskeleton cuando lo sacrifico hace una pepa y tengo 2 manas sin coloros eso será 4 pero cuando muere va a traer a Rasenblingskeleton y va a crear un tesoro entonces lo que puedo hacer es siempre generar maná incoloros 2 5 loros y un negro y un negro para poder siempre traer de regreso a Rasenblingskeleton y sacrificarlo y matar a todos pero tendría que robar todo mi deck entonces lo que hago antes de eso es sacrificar a Corral a Rasenblingskeleton se muere entonces ya no robo cada vez que sacrifico algo y lo que hago simplemente es hacer este loop y matarlos con mis individuos a todos bueno, buen juego hola a todos queremos agradecerles por sus comentarios y apoyo seguiremos grabando y colgando videos con las mejores partidas de Commander no olviden suscribirse al canal y compartir esto con sus amigos solo con su apoyo podremos continuar creando más contenido como este ¡Gracias!